¡Hola! Y bienvenidos a Noticias A. Hoy en Noticias A es la escandalosa de Britney Spears y su mímica en X-Factor. Sí, el sábado en los resultados de X-Factor, Britney canté su nueva canción, Womanalism, pero nosotros todos sabemos que ella está mimicando. Aquí es la entrevista con Britney Spears. Hola Britney, ¿qué te pensaste de tu actuación? Super fantástico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy Britney. Sí, pero ¿qué es tu razón por mimicando? Porque quiero concentrar en mi bailando. Ahora, Noticias de Películas. La película de la semana en los Estados Unidos es la nueva Romeo y Julieta. ¡Twilight! Trata de dos amores, Bella que se enamores de Edward, lo guapo paría con un secreto muy escudo. ¡Es un vampiro! Hola Edward, ¿cómo estás? Ok. ¿Te gusta la película? Sí, bastante. ¿Qué te gusta en la película? Porque pareció muy guapo. Sí, estoy de acuerdo. ¡Gracias! Estoy adorada. Oh, de nada. No, estoy muy orgulloso. Y me gustó trabajar con Bella. Ella es muy bonita y una buena persona. ¡Qué guapo! Sí, ¿qué pensaste de la película, Frankie? Estaba muy emocionante o aritmántico. Sí. Me encantó. Sí, sí. Ahora, finalmente, Navidad es más y más cerca con cada día que se pase. Aquí hay algunas ideas por todos los niños. Uno de los juguetes mayores es la caja X. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yes! También, si tú quieres jugar vaquero y pierrocas, hay arcos y flechas y pistoles. Pues, Maisie, ¿qué te gustas más? No sé, todas es divertidas. Ay, sí. Pero, niños, lo siento, pero tenemos que ir ahora. ¡Hasta mañana! ¡Chau, chicos! ¡Adiós y feliz Navidad! ¡Ey!